Pero hay una amorosa que está de regreso con el corazón abierto a encontrar a la persona que quiere a su lado. ¿De quién se trata? Ha tenido un gran cambio, interno y externo. Vean quién es. Este portal es para alguien que cambió de look. ¡Anelisa! Me siento muy bien. Me siento muy renovada. Annelisa, guapísima, cinturadita y demás. Este portal es para ti, Annelisa. No había hecho esto y mi intención ya era como empezar a cambiar muchas cosas. Emocionada porque vuelvo a esto del amor. ¡Y aquí está Annelisa! ¡Anelisa! ¡Eso, Annelisa! ¡Anelisa! ¡Estás guapísima! Gracias. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias. Me siento tranquila, me siento plena. No me siento empoderada, como siempre llegamos a decir. Me siento muy feliz. Te sientes muy feliz. Yo también te veo así y me da mucho gusto que estés de regreso en esta búsqueda del amor. Así que tú, tú llegaste a buscar el amor, ¿no? Sí. Pues siéntate en este portal, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tiempo he estado esperando? Sí. ¿Ya la viste en su transformación? Sí. ¿Te gusta más? Me encanta. ¡Eso! ¡Anelisa! La verdad es que, bueno, hola, gracias por venir por mí. Creo que estás nerviosa, es como si fuera el primer portal. Estoy muy nerviosa, me siento con el primer portal que se vio en el video. ¿Alguna vez has dejado de hacer algo por lo que digan los demás o has dejado de luchar por un sueño, una meta por los demás? Nunca he dejado de luchar por un sueño. O sea, ¿crees que lo que tú querías hace cinco años ya lo lograste? Sí. Me veo evolucionado totalmente. Completamente. ¿Qué quisieras saber de Annelisa? Realmente, ¿quién es Annelisa ahora? Ya que ha pasado todos esos cambios, ¿quién es? ¿En qué se ha convertido? ¿Ha cambiado o sigue siendo la misma? El cambio externo no quiere decir que yo cambie por dentro. Mejoré como persona. Me siento más libre sin hacer prejuicios que antes hacía tontos. Y lo que me habían metido también en la cabeza, pues, la sociedad, ¿no? Que te mete de que, ay, tú tienes que criticar esto porque no es lo tuyo y eso es malo. O eres una buena persona porque haces esto y te reservas, ¿no? Entonces, yo creo que me abrí a un nuevo mundo y a dejar de criticar las cosas que tal vez no hacía. Muy bien. Muy bien. Oski, hermanito de Annelisa que siempre la está cuidando y protegiendo y demás, pero también le das libertad de que tome sus decisiones. Sí, muchísima libertad le doy. ¿Y entonces? Yo me encontré, me encontré, sí, estoy preocupado un poco, la verdad. Me encontré flechado en los pasillos y dije, ah, vamos a ver una persona interesante. Ahorita lo corroboro, me gustó, lo único que ha preguntado me pareció interesante. Pero mi hermana viene de recuperarse y tú estás como muy grandote, ¿no? Me preocupa, como bien lo dice Carmen, que a lo mejor me la vayas a lastimar o vayas a hacer un poco crudo con ella. Tranquilo. ¿No? Oski, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la altura? ¿A ti te gustan altos, Annelisa? Sí, bueno, sí. ¿Sí? ¿Le gustan altos? Sí, o sea, solamente estoy expresando mi preocupación. Vengo a un curso de masaje, voy a tratarla con mucho cariño. Oski, es un poco celoso, ¿eh? Sí, ya sé. ¿Un poco? Sí, ya sabes. Ya lo vi. Ok. Liv, ¿ustedes qué pretexto ponen cuando no quieren contestar un mensaje? No lo contesto y ya. ¿Es todo? Sí, lo contesto como tres días después. Ay, discúlpame, se me pasó, la verdad. Bueno. ¿Y tú, Martín? Siempre contesto, siempre contesto todos los mensajes. ¿Qué mentira? A todos. ¿Por qué, Liv? Siempre contesto. ¿Lo conoces o qué? No, 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 no. Paso, Toto. Ah, ok, ok. Fuemos por generalizar algo. Ah, aclarando. Brian. Brian, ¿sí te escuchas, Brian? Oye, amigo, como ya viste, Annelisa se hizo un cambio para sentirse mejor. ¿Tú harías lo mismo para poderte sentir mejor en la vida? No, cambios sí como tal, no. Cambios mentales, emocionales, mejorar. Sí. Ya, personalmente ya no cambio ya. Mejoro o empeoro. Físicamente no. Sí, mejoro ya en todo. En el público, pregunta. Hola, soy Magdalena. Mi pregunta es para el flechado. Sí. ¿Estás dispuesto a enamorar a Annelisa, pero sobre todo conquistar a Oscar? Ya que él se involucra en la vida de Annelisa. La protejo. Sí, estoy dispuesto, estoy dispuesto porque también soy hermano y sé cómo funciona y estoy dispuesto, estoy dispuesto a conquistarla. Bebesita. Bebé, la verdad es que este flechado a mí me gusta para Liv, más que nada. A mí me gusta para Liv, para ti no. Yo te veo igual. Tienes dos razones poderosas para ser empoderada. Yo no sé por qué no vienes empoderada. Dije que vengo muy tranquila y me siento bien. Tal vez la palabra para ti es empoderamiento. Para mí es bien, me siento bien. Que tú me dijiste, cuando yo te conocí, me dijiste, yo jamás me voy a operar, jamás voy a hacer. Yo con ejercicio hago todo y no sé qué. Tú estás mal de la cabeza, Daniela, porque te metes al cirujano y no sé qué. No, no, no. A ver, tampoco no pongas palabras en mi boca donde no. ¿Sabes qué? Dicho que ahorita el pez muere por su propia boca. Y este pez ya se murió. Te lo aprendiste bien, bebesita. Y este pez ya se murió. Lo leíste muy bien la frase del día. Ya se murió. Bravo, bravo. Si es por eso, tú dijiste que nunca ibas a volver a andar con un payaso. Y si andas con Brando, ¿no? Entonces, bueno, creo que está en igualdad de circunstancias. Pero yo no soy payaso, yo soy guapayaso. ¿Y sabes qué? ¿Tiene que meterse tu chismosqui en todo? O sea, aparte de tu relación no se tiene que meter aquí en todo chismosqui. Yo no sé, pues anduvo contigo, tú lo metiste. ¿Yo qué hago? Hoy la dejamos mejor. A ver, pollito, ¿qué dices? Rífate la carnala, vete de cita. Es lo que dice el pollo. Vamos a levantar este portal, Anelisa. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Anita, ¿qué te parece? Está muy alto. Sí, sí, está alto, sí, está alto. ¿Cuántos años tiene? Treinta y dos. Ah, perfecto. Sí, vámonos de cita. ¡Eso! Oye, uno pensó, lo analizó. Y se va de cita, señores. ¡Cita! Pues Anita regresó con el pie derecho, cara. Pues vamos entonces, vamos a aprovechar el tiempo.